La tiene iluminá, la cara iluminá, cuando me miraba, te bajo la mirá, yo te puedo amá, mamá como el que más, pero no me relajo. He conquistado varias de esas cimas, 20 mil soldados ahí en mi fila, hemos salido con niños de la esquina, lo hicimos, suficientes rotos los esquemas, si me muero pasa o saco temas, hay tierra y tu solo rema, dime si con eso vale.